Por supuesto, va a ser combatido la corrupción, caiga quien caiga, y no quiero ahí dirigentes que estén defendiendo a los corruptos. El momento de acampación indígena original tiene la mayor cantidad del director, ellos son los que deciden. El director de la organización nacional, un solo miembro del directorio, admiro respeto su transparencia, su honestidad. Tratan de usar el fondo indígena para atacar al pacto de unidad. Si hay personas, yo aprovechaba el fondo indígena dirigentes sindicales que vayan a la cárcel, pero no me toquen al pacto de unidad. Saben, compañeros de los movimientos sociales, que este modelo... ¿Qué dice esa denuncia de corrupción contra el gobierno del presidente Evo Morales? No es del gobierno, sino lamentablemente los gobiernos del pasado nos dejaron una estructura donde mayoría del directorio a los gobiernos indígenas. Antes de que haya un directorio elegido del fondo indígena, antes que se hubiera aprobado el reglamento interno para que el fondo indígena arranque, que eso fue el año 2009, en 2008 durante la gestión del ministro Carlos Romero ya se erogó del fondo indígena 11 millones de bolivianos, destinados a pagar la renta de dignidad. Y estamos viviendo una situación caótica, una situación de crisis alimentaria, donde prácticamente este sector, de los campesinos, los originarios, los interculturales, yo podría decir que incluso económicamente se han aplazado. Esta es la situación dramática que nos ha dejado esta historia del fondo indígena. Pero lo que se ha hecho con los pueblos indígenas, tarde o temprano se va a apagar. No va a quedar esto impune, esta gran estafa no va a quedar impune, eso yo se lo aseguro, hombre invisible, porque hay toda una fuerza social histórica que está detrás de esta denuncia.